Amigas, amigas, bienvenidas a un nuevo video aquí en mi canal. Si son nuevos aquí no se les olvide suscribirse, comentar su parte favorita del video y en cada uno de mis videos se escoja tres ganadoras, así es de que para que comente su parte favorita y se suscriban a mi canal. Estamos aquí en Phil's BBQ y estoy súper emocionada porque desde cuando se me antojaba. Si no saben qué es Phil's BBQ, es costillas de BBQ y también tienen como un sándwich, así como de un estacionado de la boca. Y la Valentina se durmió, así es que vamos a poder comer a gusto. Y ahorita que se levante, pues ya ella va a comer pollito y verduritos, así que le pedí. Y pues sí, estoy súper emocionada y después de aquí vamos a ir a CB2 a agarrar nuestros platos, vasos y todo porque estuvimos viendo en línea. Y la vez, ¿cuándo fue? Hace como un mes. Fuimos a esa tienda y había cosas súper bonitas, súper padres. Ah, era cuando estábamos buscando un sofá, creo. Ándale, sí. Y nos gustó mucho los platos, la decoración y todo. Y creo que de ahí vamos a agarrar los platos, los vasos y todo. Ya está lista. Pero sí, nos van a acompañar el día de hoy. Así que primero vamos a comer. Y miren, ya llegó la comida. Miren las costillotas. Y miren, agarramos un sausage, agarramos la macaroni salad, con french fries, este es el sándwich que les está diciendo, pónensela de papa, coleslaw. Y las onion rings. Los onion rings aquí. Póntelo en tu cabeza nada más para que vean el tamaño de onion ring. Siento que para onion rings no hay rival. Ni para las ribs. Ni para las costillas. Si quieren verlo de más, vayan a TikTok. Pero vean nomás, la neta, vean nomás, está pasadísimo de lanza. Ya sé, ya la neta, vayan a TikTok, que ven, van a probarlo. Y después de aquí, nos vamos a CB2. Vamos. Revinen que me estaba subiendo Valentina al carro y me caí. Suele mucho, miren. Me duele mucho, me duele mucho, me caí a unos arbustos, pero no, no, solté a la Valentina y la protegí. No, 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 y la protegí. Para que Valentina no se pegara con los arbustos ni nada. Y miren, yo me caí, me pegué. Y miren. Ay, me duele mucho. Miren. Miren. No, y me duele mi espalda. No, amor, está bien. Pero Valentina se asustó por verme llorar. Pero es que me duele mucho, ya no quiero ir a ningún lado. Nos vamos a limpiar, pero me duele. No, no, no me quiero limpiar, me duele mucho, amor. Y también me duele mi inco. Pero tienes que limpiar. Oh, fuck. Vamos a llegar aquí a CB2 y vamos a ver qué encontramos. La comida estuvo 10 de 10 laeta. Lo que no estuvo 10 de 10 es la llorada que me acabo de lamentar porque me caí. Ya les dejé el clip aquí anteriormente de cómo me caí, pero estaba subiendo a Valentina al carro y había como una banqueta y me caí y por no, pues obviamente no la quería soltar ni que se la afirmara. Y había un ramo de rosas, como un rosal y no quería que se vaya a raspar o algo. Me caí y me pegué como con mi pie en la banqueta así y miren cómo se me abrió. No puedo ni caminar, ando súper coja ahorita, miren. Uy, así que ve bien fuego. Siente que se me va a hacer un puretote. Ay, no. También me lastimé la espalda. Pero bueno, gracias a Dios no le pasó nada a la medicina. ¿Y qué tal estuvo la comida, mi mamá? Estuvo riquísima, 10 de 10. Atascada que me pegué. Estuvo súper rico. Pero ahora vamos a ver qué encontramos en... Ay, está bien lindo. Entramos, y ya me gustó ese que está ahí, mira. Que, hola, está toda esa, o de la base esa. Vamos a ver. Miren qué padre es una mesa. Yo busqué, como para la estrada, un como de jet. Está padre, la neta. Sí, entonces está bien para ver. Y mira, también el little thing de allá abajo está bonito. Ah, lo mejor aquí tiene el centro, ¿no? Ah, sí, podemos checar ahorita a ver qué onda. Ay, me duele mi pie. Pues so far, todo se ve muy bonito, mi mamá. A mí me gusta esa base, mira, la que está allá. La que está allá. Con las feathers. La de al lado, de las feathers. Está padre, ¿verdad? Sí. Vamos. Vamos. Si tiene lo que andamos buscando. Ay, me duele mi pie. Mira, qué bonito es este. Y es de... ¿Cuánto vale? Siete de nueve. Oh, dos no, vean. Podemos agarrar aquí lo de los baños. Ah, sí, aquí ando de nueve, ¿verdad? Sí. ¿Esto para qué es? ¿Para colgar los... Ah, no, son números. Sí, para la casa. Aquí tienen para los baños. Yo creo que aquí vamos a comprar todo de una vez. Porque eso de andar en tierra, en tierra, en aire. Y luego encuentras de uno, pero no encuentras de todo. Este es muy, me encanta. Oh, este blanco. Está muy padre, la neta. ¿Dónde te gusta? ¿De abajo? A ver, siento que... No, está para el downstair. Para el downstair me gusta, sí. Y, espérate, y este es el... Como para poner el toilet, paper. Sí, eso está padre, la neta. Yo digo, todo ese set para las manos, uno para el tiscio. Y están baratos, mira. Están baratos. Bueno, es lo que vale. Pero un trash can así no vas a encontrar en otro lugar. Small. ¿Eso para qué es? Un nacho con cerillos negro. Está padre. Yo creo que es como de decoración. Sí. Pues me imagino que si tienen de esto, de... Like un trash can de esto, me imagino que han de tener de... Es un vitrio. Sí, mira. Este me gusta para nuestro bar. ¿Te gusta? Sí, está bonito. Con este, es un poquitito. Es como para... Para la pasta de sopa Q-Tips. Sí, es para Q-Tips. Y miren. Este como uno para cada uno. Y yo quiero uno de estos porque quiero poner como cuando me quiten mis aretes, mis cigas, en la noche. Ándale. En mi lado del baño. ¿Verdad? ¿Qué opinas? Está bonito. No, sí, sí me gusta. Y miren, vamos a terminar agarrando este bolso de basura. Vamos a agarrar dos. Uno para el piso de abajo y uno para nuestro master. Y también tres de estos. Uno para mí y uno para él. Y uno para el piso de abajo, para el guest restroom. Y dos de estos. Y también dos trays. Y vamos a agarrar este. Creo que para nuestro master bedroom, vamos a irnos con este team. Como nude y black. ¿Verdad? Sí. Porque siento que de todas las tiendas que hemos ido, no hemos encontrado como ningún team. Like, nada hace match. Everything is like all over. Y aquí como tienen todo de una vez, yo creo que vamos a estar dentro. Y luego nuestras colchas, pues ya las compramos en Target y son como de este color. Como vamos a agarrar también esto. Y yo creo que hay cuatro caballos de los cuatro. Unas cuatro. Sí, cuatro de estos. Para pues la ver nuestra cara y así. Ahora sí, fuga a los platos. A lo que venimos. Bueno, aquí está Coffee Table. Me encantó. Es como de cemento, pero es nude. Nomás que le quisiera un poquito más grande. Y sí tiene nada más grande. Es la Large Coffee Table. Y está a mil dólares. Vamos a ver si la tienen. Ojalá lo tengan en esta. Y ya encontramos todos los plats. De vasos hay bien muchos, ¿eh? Sí, muchos. Y están padres. Vamos a primero encontrar, yo creo que los vasos. Que diga, los platos que diga. Y ya después... Aquí están, ¿verdad? ¿Cuál es el que me había gustado era ese, no? A mí el que me había gustado era, creo que ese. ¿Este? El dulce, ya. Oh, sí, sí. Era ese, pero no tenía... El café bajó. Sí. O creo que era este. Ah, sí, era este. Sí, creo que era ese. Sí, era como dulce. Está muy estéril, ¿no? Sí. Sí, ¿te gustó más este print? ¿O este tipo de print? Sí, ¿qué es? ¿Se veía algo más simple? Sí, sí. Ahorita preguntamos a ver qué tienen, mi amor. Y están baratos. Miren. Cada plato vale 15 dólares. Sí, aquí tienen todos los tenedores, miren. ¿Cuál es el que te gusta? A ver. Agarraríamos silver o negros. Pues es que siento que como, por ejemplo, para un mate de esto, estaría bien de contraste uno negro, ¿no? Sí. ¿O tú qué dices, mi amor? Sí, yo creo que unos negros. Unos negros, ¿no? Para que se vea más... Para que haga contraste. Oh, este está bonito. Es como silver, pero padre. Está padre. También. Yo creo que... ¿Ese te gustó? Miren las cucharitas. Es como para salsa. Ándale. Está muy bonito. Yo creo que ese, ¿verdad? ¿Qué? El set de cinco piezas vale 109 y serían ocho piezas. No, no creo. No, de verdad, sí se me hace muy... 800 dólares por... No. Sí, están muy caros, la verdad. Ahora comemos en platos desechables. O comemos con platos de estos y tenedores desechables. Sí, tenedores desechables. Se llama a la otra tienda. A otra tienda. A Creighton Bureau. Se llama Creighton Bureau. Porque yo que trabajé y nos dijo... Les estábamos preguntando que si tenían los platos que nos gustaban. Te recomiendo que los compres allá mejor. Y yo, ok. Porque tienen unas opciones allá. Y que allá nos vamos a enamorar de la tienda. Y les hice mis ojos porque mejor trabajé allá. Literalmente habló bien machín de aquella tienda. Nos dijo que aquí no nos configuramos. Pero sí, vamos a ordenar la mesa. La mesa, la neta, está bien perra. Y siento que a lo que yo he visto online y todo, siento que esta tienda es la que tiene la mejor opción para ese estilo. Que nos íbamos a enamorar, nos dijo. Vamos a ver qué show. Vamos a ver qué. Los platos. Sí se ve muy perro, ¿eh? Mira. Estos platos están en parro. Y yo pensé que eran de vidrio. Son de madera. Siento que estos se vieran bien perros. Pero siento que se rayarían. O sea, no son como para comer, yo pienso. No. Mira que es tu padre. Ay, chula. Sí está padre. Mira. Mira, estos son los que estamos buscando. Para las napkins. Sí, pero yo creo que los van a tener donde están todos los sets. ¿Sí, verdad? Sí. Vámonos. Estos son los que me gustan. Son blancos. Son matte. Son matte. Es literalmente el vibe que yo estaba buscando. Está bien bonito. ¿Y cuándo gustan? Acá están los precios. Vean nomás. Están bien baratos. Sí, están baratos, la verdad. Y nosotros estos nos vamos a llevar. Bueno, vamos a seguir viendo. Apenas vamos. Miren lo que llevamos. Miren lo que hemos caminado. Ella ya según ya terminó sus compras. Mira, pero es que mira. Mira, de este lado también tienen otros, mi amor. Mira. Tienen estos que están un poco más hondos. Estos se me hacen. Estos están bien bonitos. El color me gustó más, fíjate. Es como así. Estos te los lleva. Ya se terminaron las compras. No, es que mira. Mira, allá también hay. ¿Son estos? Sí. Mira, aquí te puedo hacer como cualquier comida. Aquí la cargazo jugo. Y aquí los caldos. Algo bien, la neta, eh. Sí, ya me di hambre. Pero miren. Vamos a ver allá. Esa es para fruta, mira. No llevamos ni cinco minutos en esta tienda y ya. ¿Te enamoraste, mi amor? Sí. Sí. Gracias a... Al de CB2. Mira. Tienen estos para algo para fruta, mira. Y es todo del mismo... Sí. Del mismo theme. Y mira, y de estos, mira. Para fruta. Es está grande y está perro, sí. Y como para hacer ensalada es... Podemos tener dos. Uno para la fruta y uno para la ensalada. ¿Verdad? Vamos a seguir buscando. Pero so far, estos, ¿verdad? Aunque no sé. ¿Tú piensas que ese redondo? Porque también me gustaron aquellos... Lo que me gustó es el edge. Como lo tenía redondo así. Siento que últimamente nos... Ándale, en los restaurantes lujosos, por así decirlo. Se usan más de aquellos. Son los modernos, son los que se andan usando ahorita. ¿Tú por el centro, esos dos? Vean. Sí, yo sí me voy a llevar a ese. Para mis ramos ochones. Uh, sí. Ocupas uno de esos. Siento que aquel no se me hace más. Oye, ¿y no hay carrito o algo? ¿Nunca tiene cabezas? No, no creo. Yo nomás veo esos little baskets. Pero no nos va a alcanzar esos little baskets para... Todo lo que vamos a comprar. Acá tienen más platos todavía. Para los bolsos. Mira, voy a beber este poquito porque el poquito se vale. ¿Quién no tiene ahí uno? Que la acabas de comprar en Target. No es bastante. Mira, es para chilear. Y el uno puede poner puros frijoles. El otro, puro arroz. ¿Te gusta? Sí. Ocupamos uno de esos para... Para papel de rollo. Pero yo pienso que van a haber más, ¿no? En otras áreas. ¿O crees que estos sean los únicos? Porque ninguno de esos me convence, fíjate. Vamos a seguir buscando, mi amor. Y vamos a agarrar este. Trae 10 piezas por $399. Y este es el que me gustó. Y son nonstick. Y el color me encantó. Nos lo recomendaron aquí. Vean nomás. Están bien bonitas. Y me gustó porque traen tapadera. Mira. Como me gustó este para los frijoles. Aquí puedo hacer el arroz. Aquí te hago unos... ¿Cómo se dice? Omelettes. Unos omelettes. Una carlita. O lo que sea. Y luego aquí puedo... Esta también la traje. Aquí puedo cocer los tomatillos para hacerte la salsa. Period. Y trae tapadera. Estamos entre estas. Y esta. Pero siento que estas... No me gustan la tapadera porque no puedo ver lo que hay adentro. O sea, que estáis viendo. Así. So, dibujen las otras. Vamos a seguir buscando. No me gustan. Pero ya seguimos. Un plato. Vamos a ver. Vamos a ver. So far. Yo creo que los que viven con el principio. Sí, ¿verdad? Ok. Es que son el color perfecto. Eran como mate. Yo creo que son los más modernos. Por eso mismo los vamos a tener enfrente. Enfrente, pues sí. Mira. Y acá tienen los manteles. ¿Cuáles? Ah, los manteles de aquí. Oh, están padres estos, eh. ¿Cuáles te gustaría, mi amor? Pues serían redondos. ¿Sí, no? ¿Redondos? Sí, serían redondos. No. ¿Te gustaría algo como así? Pues yo pienso que tenemos que encontrar primero la carpeta. Para ver qué color. Para combinarlo, ándale. Yo dijera, ¿no? Oh, ese está padre. Ese está padre, sí. Me gusta porque se limpia. Sí. Está padre. Siento que puede. No puede estar perfecto. Pero igual, si dijera que nos esperábamos en eso, sí. Mira, aquí están las servilletas. Las servilletas. Bueno, no, de esto. Pues mira, depende, por ejemplo, si los utensils van a ser de este color. Algo así estaría bonito. ¿Qué tú piensas? Mira. Esos son falos de enfrente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se ve más arriba? Ahora vamos para arriba. Porque arriba dicen que hay cosas padres también. Vamos a ver qué hay. Juga para el segundo piso. Vamos a ver qué encontramos arriba. Estoy convenciéndolo a que agarremos este. Es el Milk Cracker. Lo quiero hacer. Lo quiero comprar como para hacer el Pumpkin Cream Cold Home. Pues. Así es de que, sí. Pues. Digo que para mí es que me hacía. Para hacerme el Pumpkin Cream Cold Home. Tráetelo, mi amor. No, más cuesta $119. Oh, that's not bad. Sí, tráetelo. Este o este? Este cuesta $119. Ya. Siento que no se mira tan bonito. Sí, siento que aquí está más padre. Sí, miren. Llevo ice cream. Para las palestras de Valentina. Y llevo un frotter, pero la Valentina ya la obligó. Así es de que, vámonos. Ahorita lo pido. Y por estos platos, los vamos a llevar estos. Los vasos los vamos a comprar en CB2. Y también las palas y todo lo demás. Pero platos, estos son los únicos que hemos encontrado como que van con el aesthetic que queremos. Sí, son mate, blancos, la neta están padres. ¿Verdad? Sí, yo creo que ya terminamos mis compras de hoy. A mí me voy a cojar, no voy a caminar. Me voy a decir, pero vámonos. Vamos a volver en CB2. Y me gustaron estos vasitos. Yo creo que estos y estos vamos a agarrar. Y cuestan $2.36 también para todos. Entonces yo, yo creo que vamos a agarrar esos. Y me gustaron estos, como para hacer unos carajillos o así. ¿Cómo les gustan? Sí, están padres. A ver, vamos a ver acá. Mira, acá hay más. Sientes que esos están más modernos, ¿no? ¿Lento? ¿O no? Cuesta $9 esclavazo. ¿Es de plástico, no? Pues se siente muy chido, ¿no? No sé. Ok. Vamos a... Oh, yo quiero uno de estos. Mira, tú vas a salir confiada. A ver, vamos a ver las palas y lo de la cocina. Que no agarren el Creepin' Bro, porque quería de aquí. Y miren. Vamos a ver qué lo encontramos. Este es el que yo quiero. Me gustó este. Y este como para la fruta. Sí. Y esas fueron todas las compras del día de hoy. Espero les haya gustado todo. Y les voy a estar haciendo hauls en TikTok. Para que vayan a verlos a TikTok. Las quiero mucho, muchas veces por acompañarnos el día de hoy. Y no se les olvide comentar su parte favorita del video. Y estaré escogiendo tres ganadoras en cada uno de mis videos. ¡Las amo!